Bueno, en primer lugar, muy buen mediodía a todos, a todas, gracias Gaby. La verdad es que poder contarle a autónomos, a monotributistas, a nuestras pymes, algunas decisiones desde acá, desde la casa que a lo largo de estos años se ha transformado un poco en el cerebro de propuestas, de ideas, de iniciativas, de reclamos también hacia el sector público nacional. Para nosotros es una enorme oportunidad y también, de alguna manera, un gesto de que ese trabajo que compartimos puede tener resultados concretos. Así que, gracias Gaby y a todas las autoridades del Consejo por abrirnos la puerta, por invitarnos a poder compartir estas iniciativas en su casa. Quiero agradecerle también al Secretario de Industria, al Vasco, y a las distintas entidades que representan pequeña y mediana empresa, veo a Marcelo, veo a Daniel, veo a varios, pero centralmente al trabajo de la Secretaría de Industria, porque son días en los que tenemos que encontrar el equilibrio entre las dificultades que Argentina tiene por vivir la peor sequía de su historia en términos de ingreso de bienes y, de alguna manera, la decisión que tenemos de sostener los niveles de producción aún frente a esas dificultades. Así que, gracias Vasco, Marcelo, gracias a cada uno de los que trabaja todos los días para que el gremialismo empresario, que también es importante, tenga un nivel de articulación con la Secretaría de Industria, con el Ministerio de Economía, que nos permita que estas iniciativas además tengan la posibilidad de llegar a los beneficiarios. Como ustedes saben, estamos tomando algunas decisiones que tienen que ver con corregir situaciones que sequía de por medio, FMI con imposición de devaluación de por medio, afectaron capital de trabajo, poder de compra de la gente, afectaron el bolsillo y la capacidad de desarrollo económico de millones de argentinos. Y creemos que es nuestra responsabilidad encontrar mecanismos que, de alguna manera, los alienten a seguir trabajando, a seguir produciendo y a hacer un esfuerzo desde el Estado para facilitarles un poco la vida. Hace horas empezó a funcionar tal vez una de las medidas más progresivas que tomamos desde el punto de vista tributario, que es la devolución del IVA en canasta básica. Y me gustaría contarles y compartir con ustedes y con quienes nos están viendo, ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de la realización de operaciones de compra de la canasta básica. Y eso, de alguna manera, eso de alguna manera que involucra a jubilados, a trabajadores, a beneficiarios de programas sociales, sabemos que es el primer paso del recorrido que debe hacer la Argentina. Porque tenemos que ir hacia un sistema tributario más progresivo. Que el mayor esfuerzo recaiga en cabeza de quien más puede y que el esfuerzo más pequeño del Estado se lo exija a quien menos puede. Y claramente en la canasta básica, el principio de desigualdad que existía en términos del acceso a alimentos de alguien que tenía un plan y alguien que era director de una compañía, los dos pagando el mismo IVA, era tal vez la muestra más clara de la regresividad de nuestro sistema tributario. Y aprovecho para contarles que, entendiendo que esta política debe ser una política permanente, en el día de hoy firmamos la elevación, para que ingrese el lunes al Congreso, de una ley que establece un sistema de devolución, deriva en la canasta básica, de manera permanente y por ley, para los próximos años. Para que no quede en una medida... Para que no quede en una medida simplemente de este contexto, sino que quede de alguna manera como un instrumento político hacia adelante de política tributaria. Argentina necesita, como bien decía Guillermo, reformar su sistema tributario, necesita simplificarlo, necesita hacerlo más progresivo, necesita además que no haya dobles y triples imposiciones, esta cosa de que en el mismo producto de la canasta básica aparecía el 21% de IVA, el 4% de ingresos brutos, el 3% de tasa de seguridad e higiene, y en definitiva un laburante o un desocupado a cualquier bien de consumo de la canasta básica le terminaba teniendo que poner encima entre 27 y 28 puntos dependiendo de la provincia. Me parece que esas son correcciones que tenemos que hacer porque hacen de alguna manera a construir entre todos el principio de justicia tributaria. En el mismo sentido es que Guillermo les explicaba esta decisión que involucra a 337.000 profesionales autónomos y a 364.000 comerciantes, entendiendo que de alguna manera la modificación que genera en términos de precios y valores la inflación tiene que tener o encontrar una compensación por parte del Estado. Porque nominalmente el Estado se beneficia y porque de alguna manera lo que tenemos que hacer es encontrar un punto de equilibrio en el que cada uno ponga una parte del esfuerzo. Y lo mismo planteado para el millón de monotributistas profesionales, beneficiarios de esta medida que además va a estar desde el día lunes publicada por resolución del administrador que no va a tener vacaciones en enero. Quiero referirme muy puntualmente al plan de pagos pongámosle el nombre que corresponde en 120 cuotas y a la suspensión de ejecuciones y suspensión de causas penales para más de 300.000 pymes, comercios, micropymes que de alguna manera representan además casi 330.000 millones de pesos de deuda que les quitan capacidad de crédito que les quitan la posibilidad de acceder a otros beneficios que de alguna manera representan la dificultad de poder reconstituir capital de trabajo para la pyme, para el comerciante y la decisión de hacerlo en 120 cuotas la decisión de hacerlo con una tasa que de alguna manera tiene el beneficio de que impacta sobre nuestras pequeñas y medianas empresas que muchas veces no se las miden en términos de lo que representan para el corazón de nuestra economía. Para que tomemos conciencia casi el 68% del empleo en la Argentina hoy es pyme. Argentina necesita seguir recorriendo el camino de generación de trabajo formal registrado y por eso acompañando la medida que tomamos hace algunos días de permitir blanqueo, de reconocer 70 meses de aporte al trabajador, de no reclamarle al empleador sobre esa deuda de contribuciones, de darle la oportunidad de registrarlo. Acompañamos esta otra medida que de alguna manera le permite por el resto de las deudas tener la oportunidad de ponerse al día con la FIP, de volverse nuevamente sujeto de crédito en un esquema que claramente es promocionado, entendiendo que seguimos fortaleciendo el tejido pyme y dándole además la oportunidad de incorporar trabajadores sobre la base de un sistema promovido en el que el Estado deja de cobrar las cargas las cargas sociales centralmente las contribuciones patronales no el aporte personal y de alguna manera también asume en los casos de beneficiarios de programas sociales el pago previo a que el empleador complete el beneficio de incorporación del trabajador, el salario de convenio. ¿Qué buscamos con estas medidas? Buscamos centralmente consolidar en un momento de dificultad la capacidad de generación de empleo, la reconstitución de capital de trabajo y sobre todas las cosas la posibilidad de proyectar el 2024 por parte de nuestro tejido profesional, nuestro tejido comercial y nuestro tejido de pequeñas y medianas empresas industriales. Buscamos que las consecuencias de las dificultades que nos tocó enfrentar este año no sean un freno para proyectar el crecimiento del año que viene sino que en todo caso tengan un piso y tengan al Estado de manera activa facilitando con medidas este tipo de situaciones. Yo quiero por último referirme a lo fiscal porque en los últimos días hemos escuchado esta idea de que estas medidas lastiman las cuentas públicas. Hoy conocimos muy temprano los números de agosto y un agosto mejor en términos de números que el agosto del 2022 a pesar de todas las dificultades que tocó enfrentar porque es clave que al esfuerzo que hace el ciudadano pagando impuestos lo acompañemos con responsabilidad en el ejercicio del orden fiscal. Ningún país puede pretender crecer si no tiene orden fiscal superado y comercial competitividad cambiaria un régimen de acumulación de reservas permanente y un programa de desarrollo con inclusión. Y esas son de alguna manera las premisas sobre las cuales trabajamos entendiendo además que nuestro país más allá del contexto de este año por sequía tiene en términos de oportunidades en los vectores de crecimiento que generan la discusión de proteínas la discusión de la seguridad energética global la discusión alrededor o la disputa alrededor de la minería y las tierras raras y el peso que tiene la economía que viene la inteligencia artificial la robótica y la economía del conocimiento como parte de la revolución de la tecnología que estamos viviendo a nivel global de alguna manera nos hacen un país elegible para generar en términos de riqueza y en términos de distribución un país mucho mejor. Creo que eso tiene que venir acompañado de una tarea de simplificación en el sistema de impuestos y ustedes son claves para eso tiene que venir acompañado de un acuerdo de estabilidad en términos de normas fiscales como política de Estado para que el cambio de reglas no termine generando una permanente incertidumbre y tiene que venir además acompañado de la construcción de esa política tributaria con una lógica progresiva como política de Estado no puede ser ni la bandera ni propiedad de una sola fuerza política si Argentina se anima a recorrer el camino de los acuerdos más allá de lo partidario para darle un marco de reglas estables a la política tributaria seguramente tengamos la oportunidad de tener un régimen mucho más progresivo pero sobre todas las cosas una estabilidad en términos de tiempo que permita que los que gobernamos seamos ordenados a la hora de administrar las cuentas públicas pero que los que eligen invertir en la Argentina sepan a mediano y largo plazo con qué se van a encontrar en términos de carga tributaria si me gustaría decirles dos cosas que van a aparecer inexorablemente en la discusión de los próximos meses una vinculada a la norma OCDE Carlos lo explicaba bien y Guillermo lo puso en un ejemplo concreto en la Argentina nos encontramos frente a el absurdo de que hay multinacionales que pagan menos impuestos que una pyme de Rafael Calzada y esa es una distorsión que tenemos que corregir sobre la base de volver a mirar cuáles son los beneficios que en el presupuesto y en las normas tributarias del presupuesto se aprueban en la Argentina se da la particularidad de que la mayoría de los que están acá pagan por su casa o su departamento impuestos a los bienes personales mientras tenemos sistemas de exención de campos en el exterior tal como refleja la separata que está planteada en el presupuesto nunca nos animamos a discutirlo pareciera que es un tema tabú si queremos un país con cuentas en orden si queremos un país que distribuya bien el ingreso si queremos un país con un régimen progresivo en materia tributaria tenemos que animarnos a discutirlo a poner blanco sobre negro para que construyamos una Argentina donde el esfuerzo esté acorde con el ingreso y donde tengamos un régimen de impuestos estable pero justo porque lo peor que nos puede pasar es que sobre la base del ruido de la discusión electoral terminemos eludiendo la responsabilidad de que en la Argentina pareciera que para algunos pagar impuestos es la excepción y para los que menos tienen termina siendo la regla permanente creo que eso hay que cambiarlo que nos tenemos que animar a dar el debate que el ámbito del congreso tiene hoy todos los elementos incorporados en la ley de presupuesto y en el acompañamiento de la separata y ojalá que más allá de la elección haya la madurez de entender que las normas tributarias influyen en la mirada de largo plazo de la economía que la justicia tributaria influye en la mirada que el resto del mundo tiene sobre nuestro país y que la estabilidad tributaria influye sobre la capacidad de atraer inversión que tengamos como país para poder crecer y desarrollarnos en aquellos sectores en los que la economía argentina si tiene inversión se transforma en súper protagonista en súper competitiva a nivel global Gaby gracias nuevamente gracias nuevamente y quiero reiterar 700.000 autónomos comerciantes y profesionales un millón de monotributistas más de 300.000 pyme es tiempo de que trabajemos juntos para que el beneficio les llegue a todos muchas gracias